Fudeviol sigue mejorando las condiciones de su centro biológico ubicado en Quebradas, en San Isidro de El General, con el fin de garantizar a las personas más comodidad y un lugar en mejores condiciones. Para ello, este año se recibe el primer grupo de voluntarios extranjeros quienes están a cargo de varios trabajos. Se trata del grupo Amigos de las Américas, 13 voluntarios más, 3 supervisores que generan un ingreso importante para la fundación y realizarán diferentes labores durante 50 días. En estos tiempos de pandemia, ya Dios nos ha bendecido con muchas cosas, entre otras. La llegada de este grupo, este grupo es de un grupo que se llama Amigos de las Américas. Dicho sea de paso, después de la pandemia nunca habían salido. Es el primer día que salen, salieron a Costa Rica y justamente que es Fudeviol. Entonces, es un gran privilegio, ¿verdad? Ahí van a estar por 50 días, un grupo de 13 voluntarios más 3 supervisores, 6 personas, que nos compren servicios de hospedaje, de alimentación, que nos alquilan todas las instalaciones. Entonces, es un ingreso muy importante para la fundación. Yo les decía, hay una gente que case el ingreso que nos genera es igual al que tenemos durante todo el año. Entonces, bueno, ya este año, precisamente, este grupo y otros grupos que van a venir. Como parte de los trabajos que están concretando es la limpieza de la laguna, uno de los sitios más atractivos y buscados por los visitantes. Ellos están haciendo trabajos diversos, todo tipo de trabajos. Se vienen a trabajar, trabajan en la mañana. Les decidimos qué tipo de trabajo. Entonces, también es una gran ayuda porque nos ayudan en los viveros, en los senderos. Bueno, ahora los vistes, aquí estamos brincando la laguna. Esta laguna es uno de los grandes residuos que tiene Fudeviol. De hecho, yo creo que es una laguna más fotografiada en Pérez de León, porque aquí vienen siempre los grupos que se casan, los que tienen niños, cumpleaños. Este es el sitio que toman siempre y la laguna es parte del atractivo. La laguna se nos acopó porque se nos infiltra. Entonces, estamos limpiándola con el cemento para que vuelva a tener el nivel. Y esto estamos aprovechando para limpiar también el canal, que también se nos llena de sedimentos. Entonces, estamos limpiándolo para que la laguna pueda andar en bolsa por el canal y abajo quede la laguna, como siempre. Y le vamos a agregar algunas cosas adicionales. Creo que vamos a poner un ariete que nos devuelva el agua a la laguna para que en general no siempre haya bastante agua. Y tenemos también los peces. Y tenemos varias cosas interesantes que estamos construyendo. Otra buena noticia es que la zona de hospedaje se remodeló completamente para dar más comodidad a las personas. Y esperan ampliar su parqueo para garantizar buenos espacios para los vehículos de los visitantes. Se estima tener una capacidad de entre 40 y 50 carros. Este año, yo no sé si ya vos lo viste, pero hicimos una remodelación de todas las instalaciones. Demestimos una inversión importante. Todo lo cambiamos. O sea, lo dejamos de tal manera que podamos ser turistas. Entonces, todo está reformulado, reconcluido. Y también, por cosas de la vida, ¿verdad? Vamos a adquirir la hectárea que está a la parte, ya está negociada. Que tiene un llano. Entonces, uno de los problemas más serios que tiene el parqueo, que es un parqueo muy limitado. Y los siguientes semanas hay que parquear de abajo y subir la cuesta. Es medio complicado. Ese parqueo, estamos haciendo un parqueo de unos 40, 50 carros. Es aquí un asunto de la fundación. Ya Daniel Camacho decidió vendernos esa hectárea que siempre había sido el anhelo. Primero, comprarla, que tenía plata para comprarla. Y segundo, que estuvieran dispuestos a venderla. Y ahora, dichosamente, tenemos la respuesta, la plata y la exclusión del Daniel de vendernos el terreno. Entonces, esperábamos, bueno, esperábamos haber hecho el verano, porque creo que ya el invierno se metió. Pero igualmente, vamos a trabajar, muy pronto, estamos ya haciendo el parqueo de la fundación, que va a ser un parqueo amplio, para que ya la gente no tenga que caminar tanto. Y hacer cualquier tipo de evento y garantizar que aquí, a la parte de la fundación, tenemos un buen parqueo. El Centro Biológico Las Quebradas recibe unas 7.000 personas al año. El horario de atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y el costo de la entrada es 1.000 colones por persona.